La vida niña de los ojos negros La vida de los ojos colorados La vida de los ojos colorados La vida tu mayor, tu mayores son mis suegros La vida tus hermanos, mis cuñados La vida niña de los ojos negros Ojos negros y pardos son los bonitos Son los bonitos Pero los de mi gusto, los verdecitos Los verdecitos Dos meses después, Víctor Jara fue asesinado por la Junta Militar Chilena